Como yo tampoco me termino de creer, y ahora me pongo serio, una infamia semejante. Que alguien me explique a mí por qué, honestamente, como habréis visto ya en todas las redes sociales, Qarsi va a ser elegido por Luis de la Fuente, va a ser seleccionado por Luis de la Fuente, y Brian Díaz, por el contrario, no. O sea, es absolutamente increíble la fuerza, el potencial mediático que tienen precisamente los jugadores del Barça para hacerse con suma facilidad, con un hueco en la selección, y por el contrario, Brian Díaz, que ha estado en la Premier, que ha estado en la Serie A, que está en el Real Madrid y lo está rompiendo, no tiene hueco. O sea, es una cosa tremenda, es una cosa increíble, es una cosa que es muy difícil de explicar, salvo que vivas en España. Es decir, por Qarsi perdemos todos el culo, todos los medios, ¡Wow, Qarsi! ¡Qué partidazo! Un partido, ¿vale? ¡Qué partidazo! Ya hay que, vamos, balón de oro, selección automáticamente, ¿vale? Brian Díaz, no, 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 Brian Díaz, no, no, yo convoco, yo no llamo, yo... Claro, luego queréis que el madridismo no piense que efectivamente hay animadversión a la hora de convocar a los jugadores del Real Madrid para la selección. Luego no me extraña que decidamos o entendamos que ese no es nuestro sitio, que nosotros realmente no tenemos mucho que hacer en la selección y que honestamente demasiado bien nos hemos portado históricamente con la selección como para lo que nos ha devuelto. Y honestamente creo que si al final Qarsi va, Ibrahim no, será desde luego una auténtica vergüenza. Pero allá cada uno, a mí me da igual, yo personalmente a la selección ni la sigo, ni la apoyo, ni la animo, y me da absolutamente igual. Pero de verdad, honestamente, creo que sería para replantearse y hacérselo mirar. Porque un jugador como Brian Díaz, con la garra, con la bravura, con el desparpajo, con lo revulsivo que se está convirtiendo en el Real Madrid, que se haya ido con Marruecos, de verdad, me parece, como digo, una negligencia por parte de los gestores de la selección que seguramente algún día pagarán. Y lo pagarán con creces, ya lo veréis. Pero allá ellos, yo no soy nadie para decir nada, aquí cada uno ya es mayorcito y ya sabe cada uno lo que tiene que hacer. Yo no voy a recomendar a nadie nada, pero desde luego es una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza que tengamos que estar una vez más a vueltas precisamente con qué va a ocurrir, con qué va a pasar con respecto a Brian Díaz, la selección que al final hemos visto, como ha sido con Marruecos, que por cierto es oficial, como ahora os comentaré en la siguiente noticia. Entonces, bueno, pues ahí está el asunto. Ahora, si la gente está contenta con ello, pues oye, ¿qué tienen para adelante? Yo personalmente no es mi guerra, no es mi movida. Ellos sabrán si se quieren llevar a Kubarsi y convertirlo en otro Lamine Yamal o en otro Ansu Fati. Perfecto, no tengo ningún problema. Ellos sabrán.